Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la Quaxly Paldea Collection. Ya hemos abierto dos de estas colecciones, así que esta será la tercera y última. Viene con cuatro sobres de Pokémon TCG, tres cartas promo, una carta Jumbo, un pin de Quaxly y un código para Pokémon Live. Sin más, empezamos. Ya le hemos quitado el envoltorio, así que pasamos a ver las cartas con más detalle. En primer lugar, Quaxly con 70 de vida, este tipo de agua tiene Water Splash. Bastante guay, continuamos con Esprigatito y la última será Fuecoco. Aparte de eso, viene un código que sortearemos en este vídeo, así que si lo queréis, solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo, diciéndolo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Aquí tenemos a Coraidon EX, muy guay. Y pasamos al pin. También, es un poco más grande de lo habitual. Se queda aquí de fondo y ahora sí vamos con los cuatro sobres de hoy. Empezaremos con los dos de Astros Brillantes y continuamos con los de Tempestad Plateada. Aparte de estos, estaremos abriendo otros siete sobres que son los últimos de esta caja de Silver Tempest. Vamos allá. Tenemos un código. Pasamos cuatro hacia delante y la primera será una Energía. Veartic, Fraxur, un Dusclops, Golet, Chimeco, un Chimchar, Mincino, la Reverse será un Giebel y la última de todas un Ace Cube. 110 de vida tipo agua con Block Slider y Icicle Missile. Se queda por aquí. Y enseguida pasaremos estas cartas a fundas. De momento continuamos con el último sobre de Astros Brillantes. Aquí tenéis otro código. Y vamos con Magma Basin. Hitmontop. Una Ultra Ball. Spiritomb. Clink, un Snizzle, Turwick, un Piplup, Ace Cube será la carta Reverse y la última de todas será un... ¡Olé! Barry Full Art. Bueno, es un entrenador partidario con roba tres cartas. Así que hace exactamente lo mismo que Paul. Ahora sí, pasamos todo esto a fundas y vamos con los sobres de Tempestad Plateada. Por si no lo habéis visto, la caja de Paldea Collection de Sprigratito fue una caja muy, muy épica, así que os recomiendo que veáis esa apertura. Aparte de las de Zenith Supremo, que esas siempre son épicas. Muy pronto estaremos abriendo las latas que nos quedan de esa colección, que están por aquí de fondo. Vamos allá. Creo que no he quitado el código. Pasamos 4 Cialante y el sobre empieza con... Golbat. 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 Furi's Out Girl. Domphan. Un Veldum. Stumpfisk. Bulpix. Un Snorund. Fletchling. Bannerie. Y la última será un... Neuvern. 110 de vida tipo dragón con Radiant Hunt y 7th Echo. Ahora sí que sí. Último sobre de esta Paldea Collection. Empieza con un código. Y continúa con... Energía. Un Profesor Laventon. Dracloak. Metang. Un Meditate. Chinchou. Dratini. Un Spur. Smirgel. La Reverse será un... Ferrothorn. Y la última de todas un... Braviary de Hisui. 120 de vida. Tipo normal con... Airy Cry y Mindbend. No está mal la ilustración. La verdad es que me gusta bastante más este Braviary que el original. Aquí se queda. Y ahora sí vamos a acabar con esta caja de 36 sobres. de Tempestad Plateada. Hay muchas cartas de esta colección que aún no hemos conseguido. Pero solo se me viene a la mente... El Lugia de Arte Alternativo. Seguro que hay muchas otras que me harían ilusión. Pero... Ahora mismo no caigo en cuáles. A ver si conseguimos alguna de ellas. Un código. Y empezamos con... Glalie. Candice. Un Krokorok. Raflet. Fennekin. Durant. Emolga. Un Veldum. Torracat será la Reverse. Y la última de todas un... Liligan de Hisui. Vamos allá. Seis últimos sobres. Yo confío en que nos saldrá... Por lo menos... Una carta épica más. Super cute el Spinarak. Cuatro hacia delante. Y el sobre empieza con... Raichu. También esta ilustración me gusta mucho, la verdad. Continúa con... Torracat. Palosand. Un Spinarak. Ralts. Un Krogank. Solosis. Zubat. La Reverse será un Chinchou. Y la última de todas un... Medicham. 120 de vida. Tipo Psíquico. Con Chakra Awakening. Y Vigoros Kick. Ahí lo tenéis. Creo que no habíamos conseguido esta carta. Pero bueno. Espero que salga algo... Un poco más decente. Vamos allá. Un código. Y empezamos con... Unidentified Fossil. Glalie. Una Candice. Raflet. Bulpix. Drauzi. Un Growlite. Misdreibus. La Reverse será... Un Fluffy. Un Fluffy. Super Cute. No estoy seguro... No estoy seguro de si había conseguido esta carta. Pero... Fluffy pueden salir todos los que quieran. Que no me quejaré. 90 de vida tipo eléctrico con... Dinamotor. Bueno. Dinamotor. Aunque es una pronunciación un poco española. Dinamotor. Electro Ball como ataque. La última será un... Ursaluna V. Muy guay. Pasamos estas dos cartas cada una a una funda. Y vamos con el siguiente sobre. Vamos ya con los cuatro últimos sobres. Ha mejorado bastante la apertura con este último la verdad. Vamos allá. Esto empieza con un código. Pasamos cuatro hacia delante. Y tenemos un... Morpeco. Capturing Aroma. Wailord. Un Bulpix. Emolga. Chimeco. Un Bannery. Drowsy. Altaria como Reverse. Y la última será un... Kling Clank. Separamos la Reverse. Esta tiene 160 de vida tipo acero. Con Triple Gears y Power Beam. Aquí se queda. Ahora sí, vamos ya con los tres últimos sobres. He tenido que hacer una pequeña pausa porque se me estaba quedando la cámara sin batería. Pero bueno, vosotros lo habréis visto como un microcorte, así que tampoco... No afecta mucho. Vamos allá. Un código. Por cierto, no suelo decirlo, pero si os gustan las aperturas agradecería que dejaseis un like, ya que el algoritmo de YouTube lo tiene en cuenta y así el vídeo llega a más gente. No es algo que vaya a estar diciendo en todos los vídeos, pero podéis tenerlo en cuenta para el futuro también. Bien. Empezamos con... Dracloak. Metang. Un Anorith. Elgem. Fungus. Un Sandygast. Relicant. Haulucha. Metang será la Reverse. Así. La última de todas. Un... Cerahora. Super cute. Con 110 de vida. Es tipo eléctrico. Tiene Battleclaw y Match Bolt. Dos últimos sobres. Empezamos con un código. Y continuamos con... Primordial Altar. Detener. Un Squad Stone. Misdreibus. Suablu. Un Swirlix. Rotom. Drippy. Muy curiosa esta ilustración. Terrakion será la carta Reverse. Un Pokémon... No sé si legendario o singular, pero bueno. Por ahí anda la cosa. 130 de vida tipo lucha. Con Cavern Tackle. La última será un... Hamungus. 90 de vida tipo planta con Surprise Spores. Y Hypno Hammer. Aquí se queda. Ahora sí, pasamos al último sobre de hoy. A ver si Rayeleki nos trae suerte. Bueno, empezamos con un Spinarak, así que eso es bastante buena señal. Un Pokémon super cute. Cuatro hacia delante. Y tenemos un... Un... Jinx. Toxapex. Profesor Lappenton. Spinarak. Veldum. Un Krogang. Solosis. Zubat. Otro Solosis como Reverse. Y la última será un... Articuno Hollow. Muy guay, la verdad. Es mi carta favorita de las holográficas. La pasaré enseguida a una funda, pero de momento vamos a hacer el repaso de las cartas más interesantes. En la apertura de hoy hemos conseguido varias cartas promo como serían la de... Waxley, Esprigatito y Fuecoco. Pero también hemos conseguido un Ursaluna V. Un Barry Full Art. Y como no... Fluffy con su entrenadora. Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto con más. Adiós.